¡Hermanita! ¿Qué nos pasó? ¿Somos frutas? Yo soy una blue naranja. ¡Ay, me voy! ¡Hermanita! ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¡Ah! ¡Despacio! Pero tú no eres una zanahoria, tú no eres una fruta. Me voy. ¿Qué te pasa? Me mollí. ¿Por qué me dijiste eso? Porque no soy una fruta. Sé que yo soy una fruta y me desmaché. ¡Pero tú quisiste ser una zanahoria! ¡Pero, hermanita! Eso no está nada bien. ¿Sabes qué? Si encontramos frutas escondidas. ¡Ah! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Estoy en el suelo! ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué lloras tanto? Aquí, aquí, atrás. Ven, ven, ven. ¿Por qué estás rodando? ¿A ti no eres tú? Estás súper naranja. ¿Dónde estás? ¡Estoy en el suelo! Ven aquí abajo. ¡Apillo! Ven aquí abajo. ¿Por qué te vas al piso? Porque me tiraron. ¡Oye, no piso, hermanita! Hermanita, mira. Te voy a contar el secreto de este juego. Te lo voy a contar. Mira. Mira. Si nosotros encontramos frutas, nos podemos convertir en esas comidas. Perdón, frutas no. En comidas. Pero tenemos que encontrarlas. Mira, ahí abajo hay una pizza. No quiero hacer una pizza. ¡Vámonos! Yo quiero hacer una pizza. ¡Apillo! Hermanita, no quepo aquí abajo. Soy muy grande como zanahoria. Yo quiero hacer pizza. Yo quiero hacer pizza. ¡Me encontré! ¡Soy una pizza de Pepe y Oni! ¡Vámonos! Pizza de Pepe y Oni. ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba! Voy, voy, voy. Me voy a transformar en un pan. ¿Qué es lo que es un pan? ¿Encontraste un pan? No sé. Tenía desbloqueado un pan. ¿Dónde está? Oye, que allí va. ¡Bajo! Me dijiste que... ¡Vero mía! ¡Oh, no pegué! Me dijiste que baje. ¡Bajo contigo! ¡Vámonos! ¿Dónde estás? ¿A ver? No pegué. ¿La pizza está sin el agua? ¡Sí, en el hielo! ¡Sí, en el hielo! Voy, hermanita. Voy contigo. ¡No pegué! ¡No pegué pañarme! ¡No puedo pañarme! ¡Eso tampoco! ¡Ay! ¡Me tuve que ir de ahí! ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de acá? Hermanita, ya está tuyo. ¡Ay! ¡Ay! No sé. Pero quiero hacer otra cosa. O sea, no quiero hacer una pizza. ¿No quieres hacer una pizza? ¡Hay una mención aquí! Pero... Digo, un tomate. ¿Un tomate? ¡Ah! ¡Ya lo vi! Voy contigo. Vamos a agarrar el tomate. ¡No pegué, Shubi! ¡Ay! No sé cómo entré aquí, pero... ...encontramos el tomate. ¡Tenemos un tomate! ¡Vámonos! ¡Sí! A ver qué más encontramos. Pero no quiero hacer tomate. Oye, avanzamos más rápido. Creo que saltando. Mira. Ahí arriba, ¿lo viste? ¿Dónde? ¡Aquí viene este almuerde! ¿Cómo subimos ahí? ¿Y cómo llegamos a...? ¡Mira acá hay algo también! ¿Ves eso? Un limón. ¿Cómo llegamos a este limón? ¿Y cómo llegamos a ir? ¡Ay! Quiero saltar y mechó. ¡Tenemos que subir acá! De la sandía llegamos al limón, creo. ¡Ay! ¡Ven! ¿Dónde? Ven, sígueme, sígueme. Es que no te escuché nada porque se te satura. ¡Ven, ven! Este pastrito es una persona, olvídate. Vamos a subir aquí. ¡Ay, qué increíble! Acá hay una banana igual. ¡Mira acá a la derecha! No sé si es cierto, pero ¿cómo llegamos a ir? ¡No sé! ¡Vimos a por la sandía! ¡A más! ¡Vamos! No me gusta tener el tiempo que camino muy lento, hermanita. No, no puede ser. Sí, voy a ir empezando con esas patas que atanamos. A ver, subamos. Pero no te pongas tan cerca que me quitas la visión. ¡Despacito, despacito! ¡Ay, me tambaleo, hermanita! ¡Me tambaleo, hermanita! ¡Ay, me tambaleo, hermanita! ¡Ay, me tambaleo, me tambaleo, hermanita! ¡Ay, cuidao! ¡Cuidao, hermanita! No quepo aquí como pan. ¿Cómo pasaste allí? No lo sé, pero me estoy resbalando. ¡Ay, no puede ser! Creo que aquí tendríamos que hacer zanahoria. ¡No sé! Yo solo quiero ser feliz. ¿Tú quieres ser feliz en una pizza? ¡Ay, estas patitas, estas patitas no ayudan para nada! ¡Vamos, vamos! ¡Me caigo! ¡No! ¡Cuidao, hermanita! ¡Cuidao, hermanita! ¡No pegue! A ver, con cuidado. Y no podemos caminar ya, pido. No, mira, llego aquí y me trapo. ¡Uy! Igual no se puede porque hay que saltar. No llegamos. No se va a poder. Mira dónde estoy. No, Matita. Debemos que saltar. No, venga. No, venga. No, me caí. ¡Tú subes, no, venga! ¡Tú subes, no! A ver. ¡No, me caí! ¡Es una linda! Vamos, yo voy a buscar otra cosa mejor. Esto está muy difícil. ¡No, calla! ¡No me voy a yendir! ¿No te vas a yendir? No me voy a rendir. No me voy a rendir. Aquí solita yo voy a subir. Porque yo soy feliz. Porque yo soy feliz. Logrando que pueda yo crecer, sí. ¡Qué linda canción! ¡Aquí estoy yo allí va! ¡Aquí estoy yo allí va! Pero no me llego. ¡Ay! ¡Qué bonita canción! Te dije que igualmente no se llega porque hay que saltar. ¡Ese es un hombre sandía mía! ¿Dónde hay un hombre sandía? Espérate. ¡Ay! ¡No llegué! No podíamos subir. Ya me di cuenta. Hay que ir por otra cosa. Y capaz cada fruta tiene algún poder o algo así. Bueno, vámonos. Vámonos. Vamos saltando. ¿Hay una casa? Pensé que solo era la cocina. Es una casa entera. ¿Y aquí qué hay? ¿Habrá otra comida? ¡Miren cómo hay otras cosas! No sé, pero rápido saltando. Sí, sí, sí. Saltando, tirándote al piso. A ver. No podía subir aquí. No, no. No, pero saltando no. A ver si caminando se podía. ¡No me empuje! Ay, no pegué. ¡Pillón! ¡Pillón! Me hizo un pixazo en la calle. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Hasta las nubes! A ver si hay que comer. ¡Hasta las nubes! ¡Ay! ¡No me empujes! ¡A ver si tú! ¡No me empujes! Pero aquí no hay nadie. ¡Nadia! ¡Adiós! No, no, no. Ven, tengo una idea. Ven aquí. Ven aquí, mira. Te puedo subir. ¿Dónde me puedes subir? Sí, mira. Es para balancearse. Voy, 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 voy. Espérate. Hay que hacer que vuelva. Voy, 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 voy. Vamos a subir. Que se vuelva a balancear. Y yo me subo de un lado y tú del otro. Porque creo que te puedo hacer subir porque yo soy más pesada. A ver, espérate. No te subas todavía. A ver. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Ven, no, no, no. Hermanita. No, pero si bajas te llegué. Tramposa. ¿Quién será? ¿A dónde te caíste, hermanita? Ay, yo, yo. Ya está. Vamos a ir de salir. Vámonos. Ya, no seas troll. Vení para ir aquí. Vamos. No seas troll, hermanita. Rápido, rápido. Tres, dos, uno. Súbete. Joder. Ahí está. ¿Qué vaya? Uh-oh. Creo que pesamos lo mismo, hermanita. Ahí viene Michu. No, Michu. Pero Michu es muy chiquitita. Aquí quizás siendo una manzana y tú una pizza sí te puedas subir, ¿no? Estoy, estoy cansada. ¿Estás cansada, ya? No me dice. Estoy cansada. Te transformaste, ¿no? A ver, voy a transformar. Tú eres un tomate y yo voy a hacer una manzana. Vámonos. ¿Qué es un tomate? ¿Dónde estás? A Tomatelandia. Tomate. ¿Dónde estábamos la última vez? ¿En el lugar, en esta casa? Sí. Voy para allá. A ver, en esa casa. Oye, ya, pío. ¿Qué estoy haciendo? La manzana no puede ir tan ya, pío. Coye, coye. Hasta la nube. Coye, coye. Muy a veloces. ¿Qué estoy haciendo? ¡Muenas! Hay muchas personas ahí. No, me caí. No, hermanita. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ah, pío. ¿Dónde estás? Ven, ya lo subo. Ya lo subo. Hermanita, súbete del otro lado. Del otro lado. Ponte dónde están ellos. A la puerta de tres. Tres. Eres muy pesada, hermanita. Y ellos son muy chiquitos. Pero tú quisiste que sea tomate. Tú quisiste ser tomate. Yo te dejé ser feliz. Entonces elegí algo más pesado. No, la vamos a subir a Michu. No, me voy. Y ya no quede ser. No quede ser nadie. Vamos a buscar otra que sea más fácil. Me voy a la lavandería. Ay, Dios. Soy muy... Me fui. Ay, ay, la lavandería. ¿Qué es eso? Ay, un manito. No sé, mira. A ver, calla esto. Ay. Ay. No sé, no sé. ¿Qué pasó? No me dejó de empujar las manitas. No sé, son muy lentas estas cosas. Mira, mira, sube, sube. Sube, no, qué increíble. A ver. Ay, sube, sube. Que me sube. Me llame, me llame. Eres muy increíble, hermanita. ¿Cómo subiste con esas patitas? No lo sé, no lo sé. Esas patitas. Yo soy muy pesada para ya poder ir ahí. No quiero más hacer esto. A ver, entonces ya me voy a cambiar. Voy a hacer el tradicional zanahoya. Yo voy a hacer... Esta vez una pizza. Acá ya voy a hacer. Una pizza. Soy una pizza. A ver, manita. Tenemos que hacer la misión. Encontrar otra fruta. A ver. ¿Una puta? Tenemos que encontrar. Sígueme, zanahoya. Vamos a ir por este lado de la cocina que no fuimos. Vámonos. Sígueme. Sígueme, manita. Ven para de aquí. Sígueme. Vamos a hacer otra puta. Ven, ven, ven. Otra puta. Sígueme. Voy acá, ven. Cuidado, cuidado. No te caigas. La idea es no caerse. Vamos a seguir con cuidado. Te metiste en la hacha. Cuidado. Saca. Te van a cocinar. No, pese. Sí, una patata. ¿Cómo una patata? Es una zanahoya. Mira. Eso no es nada. Sí, una patata. Mígame, mígame. Venga. No puede ser. Eres una patata. Soy una papa. Soy una papa. Soy una papa. Ay. Ay. Me caigo. Cuidado. ¿Cómo subiste eso, hermanita? Mira, donde está el tomate, vete a la caja más alta y tienes que saltar desde ahí hasta el otro lado. ¿De dónde está el tomate? Ay, te empujó el tomate. No, perdí ese. Te empujó el tomate. Ay, dile algo. Es muy malo ese tomate. Mira, se cayó. ¿Ves? Así. Como chetas. ¿Ahí? Oh, cuídalo. No, me voy a poner otro. ¿Vos a hacer una zanahoya? Una zanahoya. No, estoy aquí, te estoy mirando, te estoy esperando. Vámonos. Eh, ya no hay nada. No, te vas a chocar con allí, va. No, ya se puede irte. Muy bien. Ahora sigo caminando. Sigue caminando. Y de ahí tienes que saltar aquí. Mira, ¿me ves a mí? Aquí. Salta aquí. Sí. Muy bien. Muy bien. Aquí. Y aquí está la calabaza. Acá y allá. Acá y allá. Pero este es muy grande. Yo creo que si este calabazo ponemos en el otro si subimos. Mira, mira. Creo que ahí hay para agarrar un huevo. Ven, sígueme. A ver. Te sigo, te sigo. Sígueme. Sí, ya lo vi. Hay un huevo ya. Sí, sí, sí. Sígueme. 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 Dejen su like y suscríbanse para más videos como estos. Exactamente. El huevo va a ser nuestro último objetivo por el día de hoy. Y si quieren más videos haciendo frutas o cualquier comida tienen que decirlo en los comentarios. Vamos, aquí hay un huevo. Aquí hay un huevo. Vamos, vamos. Tenemos un huevo. Y listo. Vámonos. No lo puedo agarrar. Ahora sí, estamos. Tenemos un huevo. Espéreme, manita. Espéreme. Con cuidado. Salta con cuidado porque no se alcanza. Ahí está. Perfecto. Tenemos un huevo. Y así te vamos a agarrar demasiadas frutas. Y vamos a coleccionarlas todas. Vámonos. Me desmayo contigo. Bye.